estamos grabando que tal chicos bienvenidos directo número 5 de rush out of both the turnriders si no me equivoco continuamos con la historia obviamente estamos aquí ya sabéis que los directos los hago en twitch vale que podéis tener mi canal en la descripción y bueno pues si queréis abajo tendréis el enlace el cual pues nada le dais a seguirme y punto y veréis todo lo directo y todo ese rollo vale que hay aquí aquí hay algo interesante aquí ni nada vale una tumba no de alguien es la receta de un alucinógeno usado a veces en guerras hubo ese arco uy 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 que preciosidad ya el arco mola esto me sirve y tanto si usara esto en mis flechas me ofrecería una ventaja contra la trinidad esa es la cuestión pues vale mola no es feo el arco está chulo vale se puede disgustar uy se puede disfrutar hijo puta el bicho más parido maldito gonorrea vale aquí que hay más plantillas me las voy a llevar del tiro esto también y también esto perfecto muy bien sumamos de cuarenta y seis a cinco a cincuenta y tres no está mal equipo tau croft está en un vector próximo a vuestra posición repito croft va hacia vosotros madre mía vale la atraparemos enseñadme su cadáver y vuestro equipo será el próximo en entrenar para diáconos cambio y corto ya lo habéis oído manos a la obra estás muy engrado no tiene yu mejor no mucho más rápido madre mía se han pegado a pegarle tiro al colega ¿sabes? vaya locura ¿dónde están los enemigos tío? ¿dónde están los enemigos tío? Hostia tío Le da el avenate Está chulo La ventaja esta Mola, mola Vale Aquí ni nadie más Me llena de barro Por si acaso Aquí había un nota Aquí están Vale, ¿para dónde es? Para allá Hostia, ¿dónde está? Hostia, que había gente ahí ¿Qué hago los muertos, tío? Está ahí, está ahí, está ahí Cabrón, tío Vamos, no había visto a ese, ¿eh? Oh, lo dio de verdad, vamos ¿Dónde está, tío? Los otros Vale Por lo menos nos cargamos a ese No había visto, ¿eh? Ah, pues sí Hostia tío, ¿cómo coño me han visto, tío? Si estoy entre las... Entre las ramas Por Dios Por Dios Tío, es que antes me han visto por aquí Y no sé quién Puñeta ha sido Tío Vale Tienes notas Se carga todo Cristo, tío Vale Muertos los dos, ¿eh? Vale No vean, ¿eh? Los notas, tío Jolines ¿Qué hay aquí, tío? Ah, está en la parte de abajo, ¿no? Que se puede subir por ahí Pero yo no me he dado cuenta, así que Vale Cogemos a este Este también Aquí hay otro Que se ha cargado El compi suyo Vale Muy bien Oye, pues me gusta Esa flecha, ¿eh, tío? Me gusta un montonazo Porque envenenas a los enemigos Y... Puedo hacer Mucho, mucho daño No joda Hostia tío Muérete, Rourke Si quieres recoger su cadáver Está en la refinería Voy a por ti Qué hijo de puta, ¿no? Tío, que se ha cargado a mi compañero Vale ¿Esto qué es? Mural Documentos No hay nada importante Qué cabrón El nota Qué pedazo de perro Vale Hostia tío Vale, vale Ya sé de qué tipo van esta gente Por Dios Qué épico, ¿no? Sube, 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 sube Sube No No me ha salido bien Vale, no me ha salido bien No me ha salido en la aguada Ni de coña Primeramente porque tampoco sé Por dónde tengo que tirar La verdad No es que me pongan a mí Algo para decir Mira, tienes que tirar por aquí, compi Tío, es que no me hacen No sube tampoco Bueno, pues nada Me dan mucho coraje Estas cosas así Rápidas, tío Que tengo que hacer Que muchas veces El muñeco no hace lo que yo digo Pero bueno Sube, sube, sube Vale Antes lo he hecho Y no me ha hecho nada ¿Sabes? Vale Hola Madre mía El tanque, padre Sube, sube, sube Madre mía Esto está Las explotaciones Eso se parte Aquí pasa de todo Madre mía ¿Qué nos pasa aquí? Vale No sé ni cómo No era mi intención Subir para arriba Pero bueno Al final lo he hecho solo Me viene todo el ejército ¿O qué, tío? Me viene todo el maldito ejército Estoy flipándolo A veces siento que debo seguir adelante Porque si no lo hago Defraudaré a todos Y es la primera De muchas catástrofes Por tu culpa Tengo que irme Solo yo Solo tú ¿Qué? Ojo Se le ha entrado la agresividad Madre mía Totalmente a lo Rambo Mira, mira, mira Dios mío Da hasta miedo Mira, mira, mira Con el cuchillo en mano Padre Oh, Dios santo Iba a cortar algo Se viene un corte Está agresiva Está Encima hemos perdido Todas las armas Madre mía Aquí me he cargado todo el grito Debo regresar Debo regresar a Khan Winters Croft Es todo Madre ¿Dónde está? Madre mía Que estoy liando Padre A mí que me paran Chaval A mí que me paran Chico Vale, vale Cuidado Hostia El helicóptero Padre Madre mía El helicóptero Es una central Como de gas O algo de eso Porque hay muchos Bidones de gas Me estoy dando cuenta Vamos Nos hemos cargado Todo Cristo En un momento Es flipante Sumamente flipante Oye Somos tres personas Y no hablas Por el chat O como Que os pasa No llores No llores Mujer Pobrecilla Me cago en los muertos Pero ¿Estás bien? Estoy empeorando ¿Empeorándolo? ¿No es una visión de ella? Lo haremos Venga Venga ¿A dónde vamos? Debemos irnos ¡No lo sé, Jona! ¿Qué pista era? ¿Corazón de serpiente? ¿O algo? El corazón de la serpiente está en la copa Junto a los rostros de piedra ¿Y de qué tipo de copa hablamos? ¿Un cáliz? Un cáliz Eso no es muy maya Ojo Espera Le ha dado la pista No es maya La pista es de un misionero del siglo XVII Andrés López Jesuita La serpiente del cáliz Simboliza San Juan Buscamos un lugar sagrado Cristiano ¿Como una iglesia de San Juan? Es un nombre muy común Habrá decenas No No a escasos kilómetros de Paititi Vamos El camino está ahí Saldremos de aquí Preguntaremos Vale ¿Qué haría yo sin ti? Vale Pues entonces no está muerto Vale 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 Que locura Madre de mi vida Madre de mi vida Que locura De matar Jolines Oh Corazón de la serpiente Misión de San Juan Perú Ahí está La iglesia de San Juan Yo sigo con la vestimenta de guerra ¿Sabes? Me encanta La iglesia está un poco destrozada Muy bien Hostia Esto es para comerciar con esta mujer A tope Vino a la misión en busca de salvación O de sus secretos No No estoy segura Quizá ambas cosas Esperar a que la vida se desarrolle delante de ti Es un lujo de los jóvenes Antes era así Me dejaba llevar Por eso vino aquí ¿Eh? Ah De cierto modo Me permite darle un consejo Hombre por supuesto Tome una decisión No se limite a aceptar lo que le toque Interesante No me entrometo más Le gustaría comerciar algo Sí por favor Porque me estoy pegando 20 minutos Para hablar con usted Vale Tenemos aquí Bueno tú Aquí tenemos armas A por doquier ¿Sabes? ¿Esto qué es? Silenciador de fusil 3000 Hostia Pero está en te que fuma tío Vale Esto vamos a venderlo todo Máximo Lo vendemos Es un buen trato Para ambos Voy a vender mitad de esto Vendemos esto Esto también lo voy a vender ¿Qué tal Burguillo? ¿Cómo estás? Compañero Bienvenido ¿Cómo te encuentras? Voy a vender también esto ¿De qué va el juego? Pues... Hola Burguillo ¿Cómo estás? ¿Qué tal César? Bienvenido chicos ¿Cómo estáis? Y cogiendo sitio Avispa 11 La avispa es perfecta Para la situación Tipo disparar y arrezar Lo importante es disparar Fuego rápido Me voy a comprar esto Yo bien ¿Y tú? Yo muy bien Aquí Wanda Shadow of the Tomb Raider Que ya estamos ya Por así decirlo Casi al final Más o menos Más o menos Todavía queda bastante La verdad Esto me lo voy a comprar ¿Esto qué es? Bolsa grande de munición De pistola De fusil De cartuchera Cartuchera grande Pues me voy a comprar esto Tío Ah vale Necesito comprar primero esto Y una vez comprada eso Vale Ok Ok Muy bien Pues Poco más La verdad Yo tampoco tengo que Hombre Muchísimas gracias ¿Qué hay aquí? A ver Estos son misiones secundarias Obviamente Todo esto Todo lo que están en amarillo Son misiones secundarias Obviamente No las vamos a hacer A ver ¿Qué le pasa a esa? Uh Madre mía Hombre Rapa ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal tío? Estamos aquí de shield ¿Los rostros de piedra? Estoy aquí por lo mismo No pretendo entrometerme Lo que me interesa en realidad Es la serpiente de la copa Buenas noches tío Igualmente ¿Cómo más? Pues muy bien tío Aquí de relax La verdad Llegamos 23 minutitos En directo Y nada Muy tranquilo Y relax Que estoy Destrozado tío Del trabajo y tal La verdad Coño Qué filo tengo Hostia Me voy a poner la manta Lo sabéis ¿no? Infame Lara Croft Es tan lista como dicen Bueno Si logra encontrarla Ya pesa la semana tío Es normal Sí, sí Uf Pesa una barbaridad macho Las cosas como son Yo estaba deseando Que se fuese ya viernes tío No olvide darme crédito Si encuentra algo Gracias Lo haré Muy bien Esto Pongo la bandera Y eso ¿Y eso dónde da? Vamos a ver Que yo vea aquí Algo Ahí da Vale Le enganchamos Le enganchamos Por si acaso Eso Esto me lo voy a llevar Todo ¿Qué tal este juego? Yo lo descargué Y aún no lo he jugado Tío Porque está muy chulo La verdad Tienes horas De entretenimiento Bastante Y Lo puedes disfrutar Bastante La verdad Siendo gratis Tío En teoría Que nos lo dan Con el Playstation Plus Mola 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 Bastante Tío Yo te lo recomiendo Que lo juegue La verdad Hay que ir para allá ¿No? Vale Vamos para allá Por aquí Hay que darle call Entonces Sí tío Yo sinceramente Para Yo siempre Yo juego juegos así En directo Por el tema este De que Para no Aburrirme tanto De Call of Duty ¿Sabes? Oh Hostia El cementerio Muy bien Súper divertido El cementerio ¿Sabes? Vale ¿Qué habrá aquí? Ahí no habrá nada No llama la atención No es que lo llamen Sino que me aburro ¿Sabes? Y me lo Y no quiero Gastármelo Tío Aburrirme tanto Del juego Siempre claro ¿Esto qué es? Que hay algo ¿Eh? Vale Es un ángel ¿No? Bajo sus alas Bajo sus alas Vale Pues en teoría Tiene que estar Por arriba Quizás Pero antes de nada Voy a explorar por aquí A ver qué hay aquí Esto es otro Vale Mira la cruz Tío Wow Wow Estas cosas Valen un pastón En verdad Si te pones ahí A mirarlo Y tal Para venderlo Tiene que costar Un auténtico Pastón Vale Muy bien Pues vamos Vamos para la parte De arriba Que seguramente Habrá cosillas Por ahí Lo más seguro Vamos a empezar Vamos a empezar Por aquí Aquí Nada No tío Hoy a la noche Ay coño Me he caído Sin querer Hoy a la noche Ya podemos salir Tío Hoy a las 12 de la noche Ya podemos salir De ese día Así que yo mañana No haré directo Obviamente Estaré con mi novia Que hace ya un mes Que no la veo Así que Estaré con ella Menos mal Así que bueno Hemos dejado de estar De los 500 contagiados Tío Menos mal Porque ya era hora Macho Estaba ya agobiadísimo Ya Yo necesitaba salir De donde yo vivo Tío De mi puto pueblo ¿Sabes? Ahí hay otro manuscrito Sí hombre Claro Llevo ya Un mes sin verla Y no veo Macho Se nota ¿Eh? Unas semanillas Vale Si eso Pero un mes Tío Wow Se hace duro Aparte También es el tema De no poder salir ¿Sabes? Que yo estoy viviendo En un pueblo Muy chiquitito Tampoco sea muy grande Y claro Pues eso No veas ¿Sabes? Todo el rato Haciendo siempre lo mismo Los fines de semana Ni salía Los fines de semana No salía Tío Siempre me quedaba En mi casa Y apenas salía Y eso no puede ser Me iba a volver loco ¿Sabes? Me pica un montón La nariz Tío Vea esto Ennuda seguramente Ah Ay Dios mío Ay Ay Cuando me pica un montón Esto en la nariz Es que estoy estornuda Aquí ni nada Ahí me pone Mira es que hay otra cosa De esta que no la he visto Vale Vamos a abrir esto Efectivamente tío Si no nos volvemos Loquísimos Pero loco 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 De cojones Y se nota El sol El sol quedará oscurecido Y la luna No dará su luz El sol quedará oscurecido Y encontrarás refugio ¿Qué significa? La garza y el eclipse Eso es Busca una garza Y un eclipse Encuentra la garza Y el eclipse Tío Encuentra la garza Y el eclipse Ahí hay otro de esos Vamos a darle Este fin de semana pasado Si ha llovido El viernes llovido Y el sábado también llovió Aquí en Sevilla Pero yo el domingo Hizo buen tiempo Pero Para nada Porque Salí con un amigo Y ya está Así que tampoco hice mucho No es que Hice tan Gran cosa Ay hay que partir eso Tío Míralo Hostia tío Aquí debajo Hay un mural entero Mira por parte Primo Entre la neva De la lluvia Y demás nada A lo normal tío Es que allí nieva y todo Hostia tío Míralo Cuando iban a crucificar Jesucristo Veracruz La cruz verdadera Eso es lo que creo que es La caja de plata Es inconfundible Jesús toma la cruz Son las estaciones del Viacroces Pero aquí Fáciles Antes de 1600 Solo había 7 Esto podría remontarse A la época de López Coño la cruz La cruz de antes La cruz esa Esta cruz ¿no? Hostia tío Madre de vida Que puñeta Habrá ahí abajo tío Si si totalmente Ni los perros policías Encuentran eso tío Eso voy yo primera A no ser que Mi coleguita Se tire y se mate Ahí no hay agua No Esto que puñeta Es tío Hostia Joder Esto es fácil Hostia tío No vea ¿no? Aquí hay un montón De cruce Hombre Tiene más pinta de amenaza Tercera estación Jesús se reúne Con su madre Ese espejo Está polvorito Vale Exactamente Qué bueno tío Qué chulo tío Me está recordando mucho Esto del código da Vinci Tiene ansia el tío ese De encontrar las cosas Aquí no hay nada Interesante ¿no? Vale Madre mía Parece que la luz Ha activado algo Wow Eso tiene Esto debe ser La cuarta estación Echemos un vistazo A estos frescos A ver Primero aquí hay uno En este hay una mujer Vale Una mujer Aquí Jesucristo Dios Se la ha clavado hasta las manillas ¿Eh? ¿Qué se pone que buscan? Buscan un artilugio ¿Vale? Que es una Un ojo de serpiente Más o menos por el estilo ¿Vale? Que se une con otra cosa Para intentar Que No termine el fin del mundo ¿Sabes? Para que me entiendan Más o menos Es una paranoia La verdad Pero mola Si giro esto Vale Vale Vaya movida Sí, sí Una movida Te recomiendo Que lo juegues Si quieres Puedes ver mis directos Que te va a gustar el juego Porque el juego Mola mucho Yo me encargo Y Perfecto Perfecto Totalmente Lo que pasa Que parece Que lo que estamos buscando Parece Que esta gente Pensaban Que era un artilugio De los mayas Pero no es de los mayas Es de este hombre Que es Que es cristiano ¿Sabes? Madre mía Tío Que yuyu Macho Yo creo que es eso Yo creo que es eso Padre Si giro eso Para allá ¿Qué pasa? Amigo Mira tío Como suben Aquí lo están bajando Aquí Le están ayudando Vale Aquí Aquí están clavando Ya la de esto Están clavando En la cruz Y aquí Le están ayudando Lo están llevando Muy bien Aquí hay un camino Vale No Ahí no llega Porque Claro Si voy por aquí ¿Qué pasa? Pero claro Da a ese lado Tío Vale Aquí ni nada A ver si Vale Aquí tampoco Debo usar el rayo de luz Para seguir las estaciones Del viacrucis Efectivamente Pero No sé cómo Hombre Es esta daleada ¿Cuál es el primer paso De la crucifixión? No sé A lo mejor El panfleto lo explica Resulta extraño Que solo haya Siete estaciones Seguramente Se base En una tradición Más antigua Jesús levanta La cruz Cae por primera vez Y se reúne Con su madre Entonces Verónica limpia Su rostro Antes de que caiga Por segunda vez Después es crucificado Y finalmente Sepultado Vale Eh Jesús carga Con la cruz Jesús carga Con la cruz Con la cruz Con la cruz Lo están subiendo Este no es Este tampoco Este no es Tiene que ser allí Tío Pero Ah coño Que puedo girarla De esto Puñeta Vale Espera Espera Ah mierda Vale Un segundito Porque entonces Si yo giro esto No hombre No Como puñeta Giro yo eso Tío Tengo que girar Eso Tío Para A ver Artefacto Este Resulta extraño Que solo haya Siete estaciones Jesús cae Por primera vez Y es Jesús carga Con la cruz Vale Jesús carga Con la cruz Este tiene que ser ¿No? Este es Creo que está Levantando la cruz Jesús es clavado En la cruz Va Este huevo es así ¿Eh rapaz? Porque Voy a probar una cosa ¿Vale? No quiero Simplemente quiero ver ¿Qué pasa? Lo están llevando Que me clavo los pinchos ¿No? Vale Vale Eso Vale Vale Simplemente quería saber Si cojo eso Pues me mato Vale Ok Vale Ok Quería saber Simplemente eso Pero aquí hay algo No No Ese no se puede abrir Vale Tengo que darle por aquí Y si le doy para acá Pero este no es Vale Un segundito Como yo no veo esto ¿Dónde está? ¿Dónde está? Madre mía Pues sí que tengo cosas Padre Aquí está Jesús carga con la cruz Jesús carga con la cruz Y luego es Jesús cae por primera vez Vale Vale Carga con la cruz Y luego Cae por primera vez Esto voy a cerrarlo Voy a quitarlo un momentito de aquí Ahí estamos Quiero ver primero ¿Esto qué es? Este no es Vale Hombre En teoría sería este ¿No? Este sería el primero ¿No? Bueno El primero sería el de allí En teoría No Este no es Este sería el primero Supuestamente sería este ¿Pero cómo hago yo Para girar Esto puto Tío Es que no tengo Ni puta idea A ver Es que no tengo ni idea Tío De verdad Tengo que empujar la barra Porque eso no se Cierra Esto hasta donde da Esto hasta aquí No sé tío Por intentarlo Me van a matar otra vez Ah pues no Mira Lo han subido Claro Es que es normal Una vez subido Este no es Lo han subido Ahora tienen que bajarlo ¿No? Tienen que bajarlo Supongo que será esto Vamos Es lo que pasó en la Biblia En teoría Es lo que dice la Biblia Que yo no me lo estoy inventando ¿Sabes? Vaya hombre Vamos Que yo no me lo estoy inventando Para nada No Este no es Va Vale La cuestión es Tío ¿Cómo hago yo Para que gire El de este entero Este cuál es? Que lo están bajando Este lo están subiendo Vale Sí, sí Las trampas Bueno Y esto no es nada Bueno Estas son duras también Pero Hay otras Que Ojo pi ojo Las trampitas Tío Otras que te Que salen unas lanzas De por el medio Por el pasillo Y como te cojan Estás muertito ¿Sabes? Lo están bajando Seguramente sería una sexta Porque Tío Yo entro aquí Y esto da un puto yuyu Encontrarme los bichos estos Ah Vale Guay Míralo Míralo Que esto Me acabo de dar cuenta Lo están bajando Ponía Pues si lo están bajando Lleva la cruz ¿No? Una vez lo bajan En teoría Vale En teoría Tiene que ser este ¿Eh? No Este no es Vale Si te pones a parar A pensar Tío Una vez que lo bajan Es que no tiene Puto sentido Es que Vale Creo que va para atrás Es que creo que va para atrás Este hemos dicho que no viene Que no va No sé tío No lo entiendo Si no A ver Es muy fácil Aunque no seas cristiano Pero es muy fácil Tienes que saber El orden ¿Vale? Te ponen tres escenarios Y allí tres escenarios Pues tienes que hacer El orden ¿Sabes? Pero lo que pasa es que no están ordenados Por así decirlo Continuamente Sino que a lo mejor Falta una escena Es muy fácil ¿Sabes? En este caso Lo que pasa es que Me resulta muy raro Lo que me resulta raro Es que por ejemplo Ahí ya lo están bajando De la cruz No sé Vamos a ver A ver Estas cosas A mí es que Estos videojuegos Así en desertio Y todas estas mierdas Me encantan Tío De verdad Y más si es todo Relacionado con la Con la crucifixión De Jesucristo Y todas esas mierdas A mí Esas cosas me flipan Un montón Vale Estos funcionan Muy bien Ahora Hemos dicho Que ese de allí No es Vamos a mirar Un momentito El panfleto Seguramente El panfleto Este al revés Lo tengamos que poner Al revés O algo de eso Seguramente A ver Aquí está Resulta extraño Que solo haya Siete estaciones Seguramente Se base en una tradición Más antigua Vale Jesús levanta la cruz Cae por primera vez Y se reúne Con su madre Vale Entonces Verónica limpia Su rostro Antes de que caiga Por segunda vez Después es crucificado Y finalmente Sepultado Es que Hay más escenas Ahí No Ahí veo más Pero bueno A ver Una Dos Tres Tres Cuatro Cinco Seis Y siete Vale La uno Jesús carga con la cruz Cuando vuelvo Comerme la cabeza Vale Lo que hemos hecho Es que le bajen De la cruz Cinco Seis Siete No Vale Pues tiene pinta De que la siguiente Va a hacer La caída No es Este cual es Crucificarlo Ahí Ya está clavado ¿No? En teoría Quiero verlo Creo que sí Vale Yo creo que sí Y si no Pues ya es la tercera ¿Sabes? Ya por cojones Vamos Ya por cojones Esta no Es esa Jolines Aquí estamos Perfecto Tiene que ser esta Porque una vez que ya esté crucificado Aquí lo van a crucificar Luego de crucificar ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Vale Sería Limpiar en la cara Luego de limpiar en la cara Sería La caída Después de la caída Después de la caída Después de la caída Tienen que bajarlo Que es esa Y luego tiene que ser Esperando a que le pongan la cruz Tiene que ser así Por cojones Tío Bien Ah pero Hostia Se ha abierto ya Hostia De puta madre Pues mira No hacía falta entero Que lol Que pedazo de lol Wow chaval Eso es una cripta ¿No? De este hombre ¿No? Me acuerdo cuando fui a una cripta Tío De viaje Me metí en una cripta Chavales Bueno Bueno Los que ven este directo después Me metí en una cripta Rapa tío Llena de tumbas Si si Era un Era una Una excursión Iba solo yo Con otra persona Y era visitar Como un museo Aparte era Una iglesia Ahí está Y tío Y decía Mira también podéis entrar En la cripta Tal y cual Y digo ¿Cómo? Yo quiero entrar ahí Y entramos tío Una locura De alguien honrado Pueden tomar El destino De las mías Esa debes de ser tú Vuelve la caquita Por parte de ese hombre Nos empujó A esta búsqueda Inútil Saboteó Cada pista No pasa nada Lo único que está lleno De tumbas ¿Sabes? Por todos lados Un montón de tumbas Tío Súper Metido por dentro Y tal Pero es lo único Que hay No ves nada raro ¿Sabes? Eso si están los nombres Grabados De personas De hace Muchísimos años ¿Sabes? Pero muy chulo Me gustó mucho Tío La verdad Nunca había entrado Así que Eso es lo que estaban Buscando Con Petrueno Madre de mi vida Viacruz Y nada Está Madre mía Ojo Vale Corre 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 La elegida Jaja Menos mal Que tengo La Las Las de estos De caimán Y todas esas Mierdas ¿Sabes? Que me ayudan Un montón Mami El trozo De esqueleto Que hay ahí Vamos Vamos Madre mía Vale Bueno Pues sí que Que nada Padre Uf Entre Miren Todos los cadáveres Tío De verdad Que asco Sube 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 Vea tú Que me quedas Que tal Buquillo He vuelto Guajena Bienvenido De nuevo Otra vez Tío Esta gente No me lo mates Hemos terminado Ahí lo tiene Ojo Como consigo puntos Viendo el directo Suéltalo Y te entregaré La caja Lara ¿Qué estás haciendo? He perdido A mucha gente ¿Cómo estás? Muy bien Tío Muchas gracias Por preguntar Un poco cansado Porque ya es viernes Y tal De tanto trabajar Pero Estoy Tranquilito La verdad Pasándome Este show De Tron Rider La verdad Y Muy bien La verdad ¿Tú cómo estás? Tío ¿Burguillo ¿Estás bien? ¿O qué? Lo mataron antes De que me diera cuenta Era mi amigo Estaba Obsesionado Era implacable Tú no lo conocías Se negaba A ver el potencial Destructivo De su trabajo Hubo que detenerlo Hiciste que lo mataran Iba a exponer Paiditi Al público Todo lo que me diera Todo por lo que he luchado Mi mundo Habría quedado Destruido ¿Y qué hay de mi mundo? Venga Lara Qué grande ¿Sabes que no es lo mismo? Lo era a los nueve años Era una niña Había demasiado en juego Una civilización entera Cientos de años de independencia Miles de vidas No había elección Siempre la hay Estás a tiempo Puedes honrar A un urato Y restablecer el sol No La amenaza Debe ser eliminada Eres un Cobarde Egoísta Y asesino Y tú Lara ¿Cuántas vidas Has arrematado? ¿Y para conseguir qué? A ver si se vienen Los de YouTube Por aquí Me gustaría Me gustaría Poco a poco Es decir que Se están viniendo Poquito a poco Se están viniendo Porque saben Que no hago directos En YouTube Y los hago aquí Y luego los resubo ¿Sabes? Así que Por esa parte Se van viniendo Poquito a poco Aquí hay enemigos ¿No? Hostia Y tanto que hay enemigos Padre ¿Ese era Ruth? ¿El que acaba de pasar? Sí ¿Deberíamos llamarlo? Claro que no Si hay algún cambio Ya nos lo dirá Regresaré acá Ah no tengo flechas Un momentito Voy a fabricar Un par de ellas Vale 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 De acuerdo Adelante líder Del equipo Será mejor Que eche un vistazo Tía Cuánta gente hay aquí Padre Vale 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 Se va a morir ya Tío De verdad Las flechas Están Desvenenamiento En la polla A mí me encanta A mí me encanta Vale Muy bien Vale Me está por aquí Pensaba que está el rapado Sí El rapado está por aquí La he liado Buenas noches ¿Qué tal Dylan? Tocaba directo de nuestra Lagra Croft Por supuestísimo Hoy he empezado más tarde Chicos Lo siento muchísimo Vale Espera que se muevan Porque estaba intentando Hacer una cosa Pero no me ha salido ¿Qué coño? Vale Vale Tranquilo Hay que averiguar Qué diablos está pasando Mantened un par de metros De separación La acorralaremos Debo echar un vistazo ¿Por qué? ¿Por qué no me ha dicho? Ah Que tiene Este tiene La visión térmica Tío Vale Esta parte es un poco De complicadilla Dentro de lo que cabe Más rápido Más rápido que la pistola Vanos tío Vale 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 A ti por detrás compi No hace directo Y hoy menos mal Que me he notificado a tiempo Y ya he vuelto Sí A ver El directo No pueden verme He puesto en Twitter Que iba a hacer directo Mucho más tarde Vale Porque no podía hacerlo Más temprano Como siempre A la misma hora Vale Simplemente era eso Así que bueno Pues Que hoy lo he hecho Un poquito más tarde Vamos a estar Dos horitas A lo mejor Sin prisa Sin problema Vale Disfrutando el directillo Como siempre Y una vez terminemos Pues ya está El directo se va a resubir Mañana ¿Sabes? Por aquí ¿No? Sí Vale Unidades del campo de caña La prioridad es encontrar a Croft Ya habéis oído al comandante Vamos de caza Croft Sé que estás ahí Debería haberte matado en Siberia Pero Domínguez se oponía Eso fue culpa mía Pero voy a arreglar ese error Ahora Uy Madre mía Tiene que doler Un puñalón En el pecho Otro más Por favor No Ese comando No lo tengo Tío ¿Cuántos seguidores somos? 535 Por Dios Morgan Haz tu trabajo Tía 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 La pregunta del millón Es por qué Coño Vale Si le tengo puesto El silenciador No entiendo Porque Le había comprado Un silenciador Al fusil de asalto Y se lo ha pasado por el forro Que coste Aquí ni nada Oh Otro helicóptero Nos vemos Muchísimas gracias Rafa Por pasarte un ratito Un suelto muy grande Un abrazo Que descanse Vamos a por ella Ah que saben Donde estoy ya Vamos a por ella Madre mía En toda la garganta le he dado Joder Vale Madre mía Que de peña chaval Está diciendo que tienes el arco Ya buo Si, este es un arco nuevo Lo hemos conseguido ahora Vale, aquí que hay Supongo que será por aquí, ¿no? Venga La verdad que sí Que el arco de un flecha eso Te atraviesa el El casco, ¿sabes? Flipante Oh, tía Pobrecillo Ha caído el puyero, ¿eh? ¿Estás bien? No pasa nada Estoy bien Pardazo apegado ¿Has jugado Fortnite alguna vez? Sí, hombre Pero muy poco, ¿eh? Soy muy, 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 muy Pero muy malo Pero muy malo Sí, sí, sí Estoy bien ¿En qué estabas pensando? A ti te habría salido bien Hostia No llegarán lejos Ve Ve, estaremos bien Sí, porque El de este está todo reventado Vamos Y Rocket League Sí, Rocket League se ha jugado Hostias Corre, 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 corre Va, sube, sube, sube Coño, corre Míralo, tío Míralo el terreno, macho Se está partiendo todo, tío Qué puta locura, tío Qué Hostia No he llegado, tío Sí, sí Totalmente Es el fin del mundo Es la segunda profecía La primera profecía Era el tsunami Y ahora La segunda es el terremoto, tío Míralo, chaval Qué puta locura, tío Wow Uy Bueno, tú no se ha enganchado Qué hijo de puta En un juego Qué guapo Sí, sí Totalmente Otra vez Desde el principio Me cago la madre que parió Vale Es decir Que esta parte Está muy chula Es complicada De cojones Pero, tío Que estoy saltando Pero que estoy saltando Tío, por favor No me cuentes mi longa Por Dios Que estoy Puto saltando Otra vez Desde el principio Tío, que es lo más fácil Del mundo Y me están matando 320 Que he saltado, coño Que no me quedo parado ¿Sabes? Que si le queremos Que tengo que saltar Vamos, el que vea esto Vamos Eh Esta no Esta ha sido un fallo mío He saltado demasiado Bah Sí, que pasa de misión Como detenido El principio del juego Efectivamente Bueno, lo del principio Del juego Fue un tsunami Pero sí Más o menos Sí Porque pasa lo mismo Bueno, pues nada Me mataron 400 millones De putas veces Tío, tío Ahora no sube, tío Me cago en la madre Que parió Vaya torpeza, tío No es mi torpe Que es ella Que yo aún Estoy despierto Venga, ya, venga Esta me tengo que pasarla ya Coño Me hemos matado ya Casi 10 veces Toda la tontería Pero, tío Que no salta Es que lo estoy flipando, tío Ahora no salta, tío Ahora no salta Le doy a la X y no salta No salta Pues nada Suma y sigue, búho Suma y sigue Vamos ¿A qué hora cerrarás el directo? Pues no sé, tío No te ven ni puta idea Ahora sí, ¿no, hijo? Ahora sí Menos mal, macho Me cago en los muertos Menos mal, tío Tan difícil no era No es muy difícil Lo que pasa es que No sé qué coño Que algunas veces No funcionan los controles, ¿sabes? Son un poco lelo Los controles Y sobre la hora No sé A lo mejor a las 12 y media Me lo pasaré Terminaré el directo, ¿sabes? Voy a intentar Estar dos horas jugando Por lo menos Dos horitas Muy bien Y esa gente Por donde han tirado Yo tiro por lo más difícil Y esa gente Pues nada Me recoge Y a tomar por culo Tío, tengo la boca más seca ¿Cuánto falta Para Paititi? Casi estamos Siento lo de la caja Veo muchas veces A Lara Croft Que se comporta Como una cría, ¿sabes? No sé si vosotros Tenéis la misma sensación ¿Eres de un pueblo de Sevilla? Sí Claro, hombre Eso sería lo lógico Otra cosa es que funcione ¿Tú también eres de un pueblo de Sevilla? ¿De cuál? Si se puede saber, obviamente Lo pone en mi nombre Ah, de burguillos Hostia Estás lejos Estás lejos de mí Entonces Bien Uf, aquí se viene una guerra buena Dinero La ciudad de la serpiente Habla con Estli Pero antes de nada Vamos a coger aquí cositas Vamos a coger esto Aquí hay madera Me viene puta madre El niño este Más madera Puede ser por la infancia Parecía todo ahí un happy Cuando se quitó la vida Me dejó loquísimo Sí, sí, totalmente Coincido contigo, Dylan Inventario Tenemos Arco recurvo Que es el que A mí es que me gusta más este El arco recurvo, tío El que quita mucho más daño La verdad Esta Esta Y esta Esta tengo tres mejoras Una mejora disponible Perfecto Perfecto A nivel máximo El Cinco mejoras Disponible Esto también 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 Ay, qué pena Mierda Yo del juego Entiendo Bien poco Pero Para estar viendo Que grande Burguillo Que grande Por Dios Es que eres enorme Eres puto enorme Vale Mejoramos esto Esto que es La precisión Prefiero mejorar Precisión Y más precisión Todavía La verdad Esto ya no me deja Y esto tampoco me deja Perfecto Habilidades Vamos a gastar los puntos Habilidades Que tengo que tener Unos cuantos Siete puntos Ni más ni menos ¿Sabes? Vale Eso ya lo hemos hecho Esto que es Trae una baja Seguida Resiste obviamente Daño enemigo No Mucha potencia Flecha del miedo Para que sus efectos Duren más No me importa La verdad Esto si Esto si me llama La atención La verdad Y esto No Esto no me llama La atención De cada fuente Bueno Tampoco me llama Mucho Se la sacaron En el juego Con el tema De cambiarte La ropa El tema De mejorar Las armas Muy guapo Si la verdad Que si Esa parte Esta bastante Chula Esa parte A mi Me llama Mucha atención Y bueno Hace que Este más Más chula ¿Sabes? Por meterle Tienes el arco Más rápido Tensado ¿Sabes? Eso es importante Vale Vale Madre mía Podemos a tope Nos hemos gastado Bastantes puntos Pero Guay Hay más cosas Por aquí Hay que ir Más flechas Hay que ir Una cosilla Vale Y también Lo chulo Que Que puedes Estar Tienes que Hablar los idiomas Para ¿Qué tal Chupetín? ¿Cómo estás? Buenos días ¿No? Después de hablar Con él Y el viaje Rápido No estará disponible Hasta que Completa la campanita De la historia ¿Estás preparado Para enfrentarte A Kukulcán? Hombre Por supuesto Hombre Por favor Estamos en el final Del juego Ya creo A ver El ejército De Kukulcán Tomará el sac Ve al gran puente De piedra Para alcanzar La pirámide Si los atacamos De frente Es probable Que los Voy a terminar De Faro New Vega Con la facción De Es fácil Que nos superen Rápidamente Que bueno Te ha gustado Te ha gustado Mucho el juego Yo me alegro Un montonazo Me alegro Muchísimo Que te haya encantado El juego Bueno Tío No Ojo Se viene la guerra Me ha encantado Lo sigo jugando Claro que sí Yo lo sabía Yo sabía que te gustaba Desde que tuviste Todos los directos Viendo Fallout Digo A este chaval Le va a gustar Mucho el juego Este se lo va a pasar Muy bien Llevo 80 horas de juego Y aún no he encontrado Y eso que no tengo Los DLC Tío Cómprate los DLC Te tienen que costar Muy barato Te lo digo desde ya Y seguramente Te van a gustar Los DLC de Fallout 3 Si los vas a jugar Juegalo con los DLC Que también te cuesta Muy barato Hostia No me acuerdo Tengo que mirar Los cuales son De los De los De Fallout Te recomiendo todos Por mi parte Pajarito Si lo que te Lo que te recomiendo Es que guardes En un punto Y siempre ves cargando Esa partida ¿Sabes? Y siempre vas guardando En esa partida Esa es mi recomendación Ahora vuelvo Ok ¿Cabe por ahí? Joder Esta mujer Se mete por todos lados Flipante Vale Vale Madre mía Yo no me faltaba Tío Y estas zonas Tío ¿De qué coño son? Vamos Vale Madre mía Corre 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 Uy Vale Estamos ya de cerquita Tiene que ser un final Epico La historia Te engancha muchísimo Si Yo creo que si La historia A mi me ha gustado Muchi Madre mía Lo que tiene aquí Montado Chaval ¿Habéis visto Lo que tienen montado? Caminaos con los vehículos Cardenal 2 Cerra sus ojos Recibido Recordad chicos Cualquier brecha estructural Es un posible vector enemigo Vale Más helicópteros Más no Muchos más Más Tera tía Malditos controles Y así La trinidad Los está cazando Vale Vale Esco de escalar Odio las partes de escalar Jugo antes de Bioshock Que juego ibas a subir Ya no digo que intriga Que me mata No Lo que voy a hacer Es jugar primero a Bioshock Y ya luego Jugaré a ese que os dije Pero No lo voy a decir O ver Dejaré con la intriga Vamos para allá Vamos para allá Vale Igual me matan muchísimo Tanta escalada Si a mi también me matan Yo lo odio Tal y chel Que horas ahora en Perú Chupetín Hostia esta es Esa tía Esa tía es la que cubría Las tumbas Con los Si, 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 si Es la misma Es la misma Pero que le pasa a esta mujer Parece tan fada Todo el día Tú eres el fuego Tú eres el fuego Carmesí Se supone que debemos Colocar Para derrotar a Kukulkan Yo es mal rollo ¿No? 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 5 y 53 pm 5 y 53 pm Ah, esa Las 5 y 53 pm Es de la tarde ¿No? Que ya son las Casi las 12 Tía Pues Está tapón No sé Y todo A la tía No sé Que coño Dice Supongo que será Vamos ¿No? Mira Diciendo las notas Tío Mira, mira, mira Mira Hostia Pues si que hay gente Primo Madre mía Pudo sin sueño De momento No tengo sueño Y estoy cansado Estoy muy cansado Pero no Puedo aguantar Reina de los condenados Tío Mira como se arrodillan Los cabrones Esto Hostia Tío Míralo Uy 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 Rebelión Rebelión Aquí Si Ya terminé En el hospital Ya hace una semanilla Que terminé En el hospital El último día Que estuve Es cuando ya empezaron A ingresar Pacientes Con COVID Si Efectivamente Vi a una persona Entrando en la UCI Tío Y Es duro Duro ver a esas personas Así La verdad Pero si Ya había pacientes En la planta sexta Ya había gente No estaba al cien No estaba al cien Por cien De gente En el hospital Pero Si había Me traen a ver personas Así Normal Vamos a ver Si hablo Los agitos Ya vale Porque mi padre Ya está dormindo Bueno En serio Creo que tengo El sonido Muy fuerte No es claro Siempre Siempre Es más Yo Apenas salgo Vale Otra vez Que asco De escala De verdad Que coraje Me da Madre mía El tanque también Joder Madre mía Vaya matanza Ya como se suena El helicóptero Chaval Míralo Hostia Dios Veo cuánta gente De aquí Padre Si No lo logramos Hemos despejado El camino Al templo Nosotros también Avanzamos Nos falta poco ¿Dónde está Domíngel? Está dentro del templo Estamos muy cerca Los pavos Estos son Horrosos ¿Están contigo? Ritual lo voy a completar yo Se han equivocado ¿Está todo mal? No Siempre les ha pertenecido Danos la caja No Nunca Debo proteger Baitito El destino Lo creamos todos No solo tú Todos nosotros Juntos Hostia Va a ir a la iglesia ¿Los pittacos son buena gente entonces? Si Porque Protegen La piedra esa ¿Sabes? La caja ¿Hay que pelearse? Yo peleo Aquí ya no mandan terror A todas las unidades restantes No hay una ventaja A todas las unidades restantes Vaya caboteña ¿Qué dijo? Caballeros No sigues estando El destino Madre mía Entre el helicóptero Joder A ver Domicil Este académico Sentimental Y la actividad Protegarás ¿Los pittacos? Sí Vamos Sí No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Hostias! ¡Oh, qué dolor! Anda, se lo están comiendo y todo. Madre mía, lo están poniendo fino. Madre mía. Voy a ver un ratillo a lo mejor, porque no sé. Si no, mañana desde directo me meto. Mañana no creo que haya directo, eh. Mañana negativo. Buscaré a Domínguez para detener el ritual. Los contendremos mientras podamos. Mañana resubiré al directo, al YouTube. Subiré el directo de ayer y el de hoy. Vamos. ¡Ostras! Vale, vale, vamos, vamos. Hasta luego, Burguillo. Muchísimas gracias. Bueno, pues volveré. Venga. Vale, vale, vale. Vale. Vamos a ver. No sé si me lo voy a pasar hoy. Espero pasármelo hoy. No, vamos, vamos para arriba. ¿Qué? ¿Entonces quién cojones está al mando? ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Una de las unidades! ¡Atrás! ¿Y qué pasa con el perímetro? ¡No hay ningún perímetro! ¡Todos han vuelto! ¡Salir cagando desde aquí! Que descontrol, eh. Y esta mujer, que sube por donde le apetezca, vamos. Pues nada, no sube por ahí. La hija de puta. Sí, tío. La película de Boca Listo es exactamente igual. Pero exactamente igual, eh. Vale. Esto por aquí. Esto por aquí. De verdad, que asco de que tanto escalar, eh. En serio, lo odio, tío. Lo puto odio. Me salió mal. Oye, ¿por qué no...? Oye, ¿por qué no...? Ahora. Vale. Madre mía. Escalar en Uncharted o Turn Rider? En Uncharted. Uncharted es mucho mejor. Está un poquito mejor hecho. Que este juego. Este no está mal. Pero prefiero Encharted. El sol se apague. Y la oscuridad borre el mundo que conocíamos. Que la sombra pase. Y la luz vuelva a brillar en un mundo creado por nosotros. No. 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 Me aburre un poco. No tengo lo que meter. Tía. No. Vale. Hay que partir esto, eh. Vale. ... Hay que partir esto, eh. hoy tomaremos hay que partir esto, hay que partir esto si, muy repetitivo pero por lo adentro vamos, vamos, vamos esto es bueno el comercial de Brazen tengo que ganarme la vida chupupinco joder como esquiva lo que dices, Jofusa está yendo a la pincha en el juego vale vale no es rival para un dios me he cagado muerto otra vez vale, le quito el casco vamos se la pala si, totalmente no es verdad no es un min Hostia, no tengo Oh tío No puede ser Hostia, no tengo 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 Hostia, no tengo